Música ¿Qué quieren? Total, total, no me importa Venga, chobro Hoy, se me ha dado cuenta Que tú, tú eres feliz Venga, tú eres miñora Y, te auguro que vuelvas a seguir No, no te alegres que te llores Y te suele que no seas feliz Pues, aún no te quiero Y, si tú quieres regresar No, 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 no Que me hayas cambiado por él No, 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 no Que la gente diga Que el gente a mi lado No le quiere a él No, no, no Que la gente diga Que la gente hable Y, si aún me quieres regresar Es contigo Lo demás Lo demás Lo demás Y, si aún me quieres regresar Y pensar que yo tu me aquí Teo más bien y yo le he perdido O perdón por todo este Que de la tarde se pasaría Se cansé como ella vi El amor que me ofrecía Se cansé como yo no escuché De su tal como me quería Lo esperé olvidar así Hoy su ausencia me lastima ¿Quién es? ¡No te vas a dar! ¡Voy a la puerta, la mano se va! ¡La gracia en nuestro pueblo! ¡Luego a Dios que aún se entierra! ¡Agar sus pasos a la voz! ¡Y llorando como un niño! ¡Vimos mero de amor! ¡Vimos mero de cariño! ¡Vamos con la quinceañera! Gracias. Gracias. Gracias.